Lo fácil es pagar con tu móvil de forma segura como con tu tarjeta. Y sin costes adicionales. Laboral Cucha. Hay otra forma. Laura Pérez, expulsada definitivamente de Podemos. La dirección asegura que ha infringido gravemente el código ético. Piden a los otros tres parlamentarios, afines a Pérez, que se posicionen y devuelvan la portavocía del Parlamento. Les abrimos la puerta a que vuelvan, a que reconozcan los órganos legítimos del partido para seguir siendo Podemos. Entonces ellos son los que tendrán que decidir si están dentro o no. Porque no sabemos cuál es la forma que va a tener este grupo parlamentario. Tenemos varios planteamientos que valorar y ya veremos qué es lo que ocurre. Buenas noches. Un capítulo más en esta crisis interna de Podemos-Navarra que ha expulsado definitivamente a su exsecretaria general. Pero lo cierto es que Laura Pérez sigue ejerciendo de portavoz del partido. Lo hacía este mismo mediodía en la cadena SER. Pedía calma y asegura que las decisiones las tomarán las bases. Todo esto habrá que decidirlo sosegadamente, con tiempo, con calma, con la gente que tiene que ser partícipe de lo que está sucediendo. Y hoy estamos también pendientes de los ríos. Protección civil no previa afecciones importantes a pesar de que ya ha habido varias crecidas. Este es el Arga. Su paso por Pamplona ha comenzado a desbordarse en puntos como el Club Natación, donde se ha activado el nivel de alerta por riesgo y se ha cerrado el tránsito en la zona de la Magdalena. El Bú en Burlada, el Arga, también llega casi al límite. En Huarte Araquil el río no soporta más caudal y ha obligado a cerrar una carretera secundaria. Los tramos del TAP, Villafranca, Peralta y Peralta Olita estarán adjudicados en los próximos meses. Lo ha dicho el ministro de Fomento, que ha adelantado que otros dos tramos se licitarán esta misma primavera. Nuevo dispositivo de diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedad de Crohn. Una cápsula endoscópica para analizar el estado y evolución de esta dolencia del aparato digestivo. Pamplona se marca como objetivo 2019 para alumbrar la ciudad con energía renovable. Se ha presentado el Observatorio Energético, que entre otras funciones, abastecerá de energía a familias en pobreza energética. Con el Mundial de Motocross en el punto de mira, es el gran objetivo de la temporada de Ander Valentín. El piloto Estellica ha presentado hoy la moto con la que va a competir en 14 de las 20 pruebas del Mundial, además del Campeonato de España. Laura Pérez ha sido expulsada definitivamente de Podemos Navarra. La Comisión de Garantías del partido no ha tenido en cuenta sus alegaciones y la expulsión se ha hecho efectiva. Consideran que la que fuera secretaria general no admitió ser relevada de la portavocía en el Parlamento y le acusan de dejación de funciones y de actuar al margen de los órganos de Podemos. Actitudes consideradas como faltas graves. La dirección, además, pide a los tres parlamentarios afines a Laura Pérez que definan su posición. De esta forma, Podemos les tiende la mano siempre y cuando acaten los órganos internos del partido, que consideran estar menospreciando y que devuelvan las portavocías del Parlamento de Navarra. El secretario de Organización, Daniel López, ha pedido perdón a la militancia y a los votantes por la imagen que está dando la formación en Navarra y temen que haya podido mermar la confianza en el partido. Les abrimos la puerta a que vuelvan, a que reconozcan los órganos legítimos del partido para seguir siendo Podemos. Entonces, ellos son los que tendrán que decidir si están dentro o no. Entendemos que el tema de inhibirse en ciertas votaciones, el tema de acudir al trabajo, porque debemos recordar que nuestros parlamentarios tienen dedicación exclusiva y su inasistencia es una inasistencia al trabajo. Una inasistencia, vuelvo a poner el ejemplo que he puesto hace un momento, que antes no he dicho nombres, pero bueno, vamos a hablar de allí. Inasistir al trabajo y cobrarlo me parece algo bastante grave. Es algo que hemos denunciado continuamente en la sociedad civil como para llegar ahora a nosotros que tenemos una responsabilidad política y no dar ejemplo. Laura Pérez ha sido expulsada del partido y no puede ejercer como portavoz. Si dice que es de Podemos, está directamente diciendo una falsedad. Pues hoy lo hemos visto ejercer de portavoz de Podemos en una tertulia en la cadena. SER ha pedido calma. Laura Pérez y ha dicho que cualquier decisión que se tome debe pasar por las bases. Todo esto habrá que decidirlo sosegadamente, con tiempo, con calma, con la gente que tiene que ser partícipe de lo que está sucediendo, tener toda la información y en este sentido no tenemos ningún problema a ser fiscalizados, a dar todas las explicaciones que se nos requieran y en todo caso las decisiones sean compartidas. La expulsión de Pérez podría tener importantes consecuencias. Podemos podría quedarse sin representación en el Parlamento si los críticos afines a Pérez mantienen el control y cambian el nombre del grupo parlamentario. Podrían incluso expulsar a sus otros tres compañeros, por lo que la presidenta de la institución, Ainhoa Aznárez, perdería su cargo. De momento no descartan ninguna opción y dicen, como dice Pérez, que lo acordarán con las bases. Los cuatro parlamentarios críticos se reunían esta mañana para analizar la expulsión de Laura Pérez. Todas las posibilidades están abiertas. Pese a lo que dijeron en su día, ahora no se descarta incluso expulsar a sus otros tres compañeros del grupo parlamentario. También dijimos que si van a suceder acontecimientos que no dependían de nosotros y que en función de los escenarios que se crearan, nosotros tendríamos que relacionar de una u otra manera. Entre ellos estaría Ainhoa Aznárez, una de las máximas representantes de la actual dirección de Podemos Navarra y presidenta del Parlamento. Perdería su cargo institucional si queda fuera del grupo parlamentario. Podría darse esa situación. Los críticos son mayoría y creen que Laura Pérez puede seguir dentro del grupo como independiente. Un grupo que incluso podría tener otro nombre. Podría ser, pero no lo sabemos. A fecha de hoy no se descarta ninguna opción. Sí tienen claro que no dejan el escaño, como pide el Consejo Ciudadano. Dicen sentirse arropados por las bases del partido. Nos sentimos muy arropados y además por la calle también nos transmiten el mensaje de que resistamos, de que no nos dejemos porque todo el mundo está viendo lo que está pasando en este partido, no solo en Navarra sino también en otras comunidades. Y lo que está pasando, según Couso, es que quieren quitarse de medio a Laura Pérez porque la consideran una amenaza. En el escar los Couso no representa ninguna amenaza, pero Laura Pérez pudiera ser que sí. Pudiera ser que Laura Pérez les pudiera disputar en unas primarias una candidatura para la representación de los cargos públicos y ese es el fondo de la cuestión. Eso explicaría, según Couso, que el partido no les haya expedientado a ellos todavía. Ya están tardando, diría yo, porque no sé, los otros tres miembros del grupo posiblemente hayamos hecho o hayamos cometido infracciones mucho más graves que las que haya podido cometer Laura Pérez. Bueno, pues estamos al pairo de lo que decidan cuatro personas con unas intenciones que nada tienen que ver con las de hacer justicia. Se refiere a los cuatro miembros de la Comisión de Garantías de Podemos que han resuelto el expediente de Pérez. Dice que su intención última es rebelarse contra una injusticia en el partido. El ministro de Fomento ha anunciado en el Senado novedades sobre las obras del tren de alta velocidad en Navarra. Íñigo de la Serna ha afirmado que los tramos Villafranca, Peralta y Peralta Olite, con 15 kilómetros y 125 millones de inversión, estarán adjudicados en los próximos meses. Y ha adelantado que otros dos tramos también se van a licitar esta misma primavera. Me gustaría anunciarle que los vamos a adjudicar los dos tramos en esta primavera de este mismo año. También permítame darle una buena noticia para Navarra y para los navarros. Tan pronto como concluya ya la supervisión de los siguientes tramos, que son los tramos Olite-Tafalla-Sur y Tafalla-Sur-Tafalla, vamos a proceder de forma inmediata a la licitación. En su conjunto son otros 15 kilómetros aproximadamente y una inversión, representan una inversión de 122 millones de euros. Y por tanto, si se cumple lo que está previsto, que es la entrega por el gobierno de Navarra de los proyectos ya corregidos, las obras podrían licitarse en esta misma primavera también del año 2018. Mientras tanto, el gobierno de Navarra última la licitación del estudio sobre el bucle ferrodiario de Pamplona. El vicepresidente económico insiste en que el Ejecutivo no pretende renunciar al PESIS de Chabacoiz. Ayer ya ha señalado en el Parlamento que para el desarrollo de las actuaciones hay un protocolo anterior y que habrá que adecuarlo. Por eso han propuesto que el tratamiento de la entrada en Pamplona sea equivalente al de las capitales vascas. Ed H. Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra han reiterado su posición contraria a este modelo de alta velocidad. En este contexto, que es difícil y que es complejo, es la modificación del PESIS. Eso es lo que planteamos y eso es lo que vamos a tratar de impulsar. Sabemos que este es un tema complejo, que tiene efectivamente sus vicisitudes y genera sus diferencias en el seno del cuatripartito. Ahí está. Bien. Y procuramos, digamos, gestionar como siempre y yo siempre destaco, digamos, del cuatripartito la capacidad de gestionar. El cuatripartito ha pactado 13 enmiendas para sacar adelante la ley de residuos, un texto que consideran de gran importancia en la política ambiental de la comunidad foral y que dicen es un hito que se enmarca dentro del compromiso firme en la lucha contra el cambio climático. Las enmiendas van encaminadas a concretar algunos aspectos del ente público de residuos de Navarra que se centrará en la coordinación de la gestión de servicios en materia de residuos, respetando las competencias de las entidades locales. Se establece un gran objetivo, ambicioso, que es llegar a un 70% de recogida selectiva para la próxima década. Estamos en torno a un 34%. El reto es la separación en los hogares en los próximos años con el despliegue de la recogida separada del orgánico. El caso Pachi Zamora ha llegado hoy hasta el Senado. Como recordarán, Zamora, portavoz de Contus y azafato de vuelo, perdió su puesto de trabajo después de que a ENA le denegara el permiso perteneciente para ejercer su procesión. Zamora, amparado por Bildu y Unidos Podemos, ha llevado el caso a la cesión de control al Gobierno en el Senado. A una pregunta, al ministro Zoido. No se justifica objetivamente la valoración de no acto de esta persona. Esto es un caso flagrante de corrupción. Y usted, señor ministro, será el responsable. Y, señor ministro, mire, ahí arriba en la tribuna del público está el señor Pachi Zamora Azmar. Le invito a que, cuando termine esta intervención, que quede con él, que le escuche y que busque una solución a esta situación totalmente arbitraria y corrupta. No puedo aceptarle que sea una actuación arbitraria y corrupta. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no he visto las reflexiones que ha hecho sobre una persona concreta. Lo hubiera tenido mucho más fácil si usted me llama a mí y me cuenta qué es lo que le está pasando. Ahora mismo voy a ver a esa persona que se entiende que sus derechos han sido conculcados. Es que el camino es mucho más fácil. Pues dicho y hecho, al terminar su intervención, el ministro ha recibido a Zamora unos minutos en la zona de gobierno del Senado. Y, según el propio Zamora, le ha dicho que desconocía su caso. Se ha comprometido a estudiarlo y a contestarle en 24 horas. Es de agradecer tanto la voluntad del ministro de recibirme como de esa frase suya que asumimos, que es la de que se cumpla la ley y que se proteja a la ciudadanía, sobre todo protegiendo el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, que es lo que nosotros hemos denunciado que se estaba conculcando en este caso. Esperemos que esto se resuelva y un aplauso para todos aquellos políticos que sepan reconocer que ha habido un error. Pendientes de los ríos que en las últimas horas han aumentado su caudal, lo han hecho los de Bastán y Virasoa, los que nacen en el Pirineo, los de La Barranca. En menos de un día han visto cómo se multiplicaba hasta por cuatro su caudal y cómo crecía su tamaño. En varias localidades, entre ellas Pamplona, han activado su alerta por inundaciones. Aunque no se prevén afecciones importantes, los ríos navarros de la mitad norte de la comunidad han sufrido crecidas en su caudal a lo largo de la noche y también durante esta mañana. Se han salido en varios puntos, provocando algunas alteraciones puntuales en el tráfico. El araquil en La Barranca ha pasado en menos de 24 horas de un caudal de unos 50 metros cúbicos a superar los 200 en la localidad de Charren. Aguas arriba, el río se desbordaba en varios puntos, por ejemplo aquí en Huarte, donde ha provocado el corte de la carretera NA2410. El agua incluso salía a borbotones de las alcantarillas, aunque no ha causado molestias a los vecinos de esas localidades. La lluvia incesante y el deshielo de las montañas cercanas han provocado el aumento del río. En la comarca de Pamplona se alertaba a los vecinos del riesgo de crecidas. En Burlada, los propietarios de coches recibían un mensaje en sus teléfonos móviles para alejarlos de las zonas inundables. A media mañana ya no se había llegado la alarma. Además, yo vivo en la parte de abajo y cuando empieza a estar el río así, ni siquiera lo meto al garaje, por si acaso. El caudal se multiplicaba casi por cuatro en las últimas horas y el nivel pasaba de un metro veinte a casi tres metros de altura. Parecida situación en Villaba o Huarte. En el Batán, la fuerza del río en su caída era llamativa, tanto que varios vecinos no perdían la oportunidad de inmortalizar el momento con fotografías o vídeos. Interesante, sí, sí. Cae agua demasiado. No lo he visto nunca tan exagerado esto. Yo cuando nieva, cuando llueve, vengo siempre aquí. Soy de aquí de Villaba. Yo me he criado aquí, he jugado mucho con mis hijos por aquí, nos hemos bañado muchas veces ahí en la poza esa. En Pamplona, la policía municipal cortaba con vallas zonas cercanas a Larga en la Magdalena. La crecida era evidente y el agua llegaba a huertas y caminos. En el club natación, las pasarelas dejaban de verse ahogadas por el Arga. Incluso el ayuntamiento recomendaba no acercarse al cauce. El Ulzama se ha desbordado en el polígono Elordi, en Alcoz. A mediodía, el EGA se encontraba en alerta en Zúñiga y en prealerta el Bastán a su paso por Oarriz. La crecida era palpable también en puntos como Arazuri o Funes, por donde atraviesa Larga. Una empresa pública para suministrar electricidad al alumbrado y edificios públicos de Pamplona y a familias en situación de pobreza energética. Se llama Operador Energético de Pamplona y ha sido impulsado por el ayuntamiento. Está en fase de aprobación antes de realizar los trámites legales. Se ha presentado hoy, el consistorio quiere ser autónomo en cuanto a la gestión energética y fomentar a la instalación de energías renovables. El día 22 de febrero, los pensionistas y trabajadores están llamados a participar en las concentraciones de toda España en defensa del sistema público de pensiones y porque se incrementen con el IPC, la coordinadora Navarra por la defensa del sistema público llama a la ciudadanía a manifestarse. En Navarra habrá concentraciones en Tudela y en Pamplona a las 7 y a las 7 y media de la tarde, respectivamente, en la Plaza Nueva y frente a la delegación del gobierno en Pamplona. Navarra puede presumir de ser uno de los primeros centros en el mundo hospitalarios en aplicar un innovador sistema diagnóstico de la enfermedad de Crohn, una inflamación crónica del aparato digestivo. Una cápsula que es ingerida por el paciente como una píldora y que contiene una cámara que captura entre 2 y 6 imágenes por segundo durante un periodo entre 8 y 10 horas. Con ello se observa totalmente el intestino delgado. Las imágenes se almacenan en un disco externo que el paciente lleva alrededor de la cintura y posteriormente son descargadas para procesar y analizar. Al finalizar la prueba se cuenta con una película detallada del intestino del paciente. ¿Cómo debemos envejecer? ¿Qué vida hay detrás de una jubilación? ¿Para qué hay tiempo y cómo se debe disfrutar? Muchas preguntas sobre el envejecimiento que se plantean en un documental que será próximamente proyectado en Pamplona. La pirámide poblacional invertida es un hecho en el primer mundo y se refleja en comunidades como Navarra, que en la actualidad tiene la mayor tasa de envejecimiento de las dos últimas décadas. Una de cada cinco personas tiene más de 65 años. Creo que en la vida, lo mismo que hay que prepararse para otras cosas y aprendes un oficio para tener una profesión o aprendes, creo que el envejecimiento tiene una cierta dureza. Rosa Montero decía que no es para blandengues y que hay que armarse un poco para afrontarlo con todo el encanto, el atractivo y el reto y el interés que tiene. Vivimos más y mejor. Entre el 70 y el 80% de las personas mayores son autónomas y funcionalmente independientes. Personas que abren una nueva y prólija etapa en su jubilación. No se trata de vivir mucho, sino de vivir bien. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar entre todos es que si ya que nos han dado años, por lo tanto hay esperanza de vida, que mayoritariamente esos años sean buenos. Es una frase tan bonita que se dice que es ojalá vivas todos los días de tu vida. Por lo tanto, eso significa que tengas vida y proyecto hasta el final. Perdonen, me he muerto con 65 años, soy invisible, no, estoy en plenitud de facultades, tengo una situación económica estupenda, tengo hijos y tengo nietos, pero es que quiero seguir viviendo porque a lo mejor me he separado y quiero buscar otra persona que me acompañe o no y quiero disfrutar de viajar con mis amigas, hay mucho mundo que recorrer y tengo curiosidad y quiero seguir viviendo. No me he muerto, que es que parece que hasta ahora era hacerse mayor, desaparezco. No, por favor, todo lo contrario. Es más, igual me he jubilado y ahora empiezo a vivir todo lo que no he podido vivir hasta ahora. Una idea que explican en primera persona sus protagonistas, los mayores, en la película documental, ¿a dónde vamos? Las personas que ahora van a jubilarse o que están entre la edad de 64 en adelante, tienen mucha más formación, tienen voz y empiezan a reclamar sus derechos sociales. Y dentro de sus derechos sociales están no abuséis de mí porque yo puedo cuidar a los hijos pero hasta cierto punto, porque todavía tengo vida y porque quiero ir a un concierto y tengo amigas y quiero ir a ver una película o lo que sea. Y Vox y Turrama proyecta a dónde vamos el próximo 23 de febrero a las 11 de la mañana. Testimonios del envejecimiento en Euskadi con entrada gratuita. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Osasuna, siga preparando el duelo de este viernes frente al Sporting donde los rojillos quieren recuperar el crédito que se les está acabando en casa. Aunque quieran dar apariencia de normalidad el vestuario reconoce que el de este viernes en Gijón no es un partido cualquiera por Osasuna por varios motivos. Sí que por igual por la entidad del rival, por el campo que visitamos, por el momento, por bueno, es un campo bonito para sumar tres puntos. Además, jugando viernes meter un poquito de presión a la categoría y demostrar que empezamos el fin de semana a puertes y que queremos estar ahí donde creo que merecemos. El mejor a domicilio Osasuna visita al mejor local de los últimos partidos, el Sporting. Era un partido complicado, complicado porque sus opciones también pasan por ganar el viernes, ellos también se están jugando mucho pero nosotros tenemos que centrarnos en lo fuerte que somos, sobre todo estamos mostrando la cara fuera de casa, en que llevamos dos partidos con portería cero y creo que eso es importante, que a partir de ahí creo que somos un equipo fuerte y que siempre solemos tener ocasiones y entonces pues a ir al Molinón sin ningún complejo y sabiendo que nuestras posibilidades pasan por mantener portería cero y por competir como estamos haciendo. El catalán ha hablado de los pitos con los que la afición despidió al equipo el pasado sábado tras su empate frente al Reus. Una gran afición tiene que ser exigente y convivimos con ellos y sabemos que se nos exige porque tenemos capacidad y lo entendemos perfectamente. A partir de ahí nosotros mantenemos la calma, sabemos que trabajamos bien sobre todo sabemos en nuestra capacidad y en nuestras posibilidades y por eso creo que el vestuario está tranquilo y consciente de que si siguen manteniendo la cabeza fría y trabajando sobre todo manteniendo portería cero van a llegar los resultados fuera de casa como estamos haciendo y en casa también. Cisco igualado en el Pichichi con David Rodríguez seguirá siendo baja en el conjunto rojillo. El piloto navarro Ander Valentín ya está preparado para la disputa del próximo mundial de motocross. Hoy se ha presentado en Pamplona con la infraestructura con la que va a contar el rider de Estella que ha fechado por un nuevo equipo para participar en 14 de las 20 pruebas del mundial a partir de marzo. Antes competirá en el campeonato de España. Seguimos en el mundo de las dos ruedas pero ahora sin motor hablamos de ciclismo. El Gita de Italia Sub-23 que se va a celebrar en junio es el principal objetivo del equipo ciclista del Lizarte. Será el debut en esta prueba para el conjunto que preside Manolo Azcona y dirige Juan Joros. Un bonito reto para Lizarte que el año pasado cosechaba 21 victorias y permitía que tres de sus ciclistas dieran el salto a profesionales. El apoyo de Cajarural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Cajarural. Amaya Romero va a ser recibida este viernes a las 6 de la tarde por el Ayuntamiento de Pamplona. Recepción institucional a la pamplonesa que va a representar a España en Eurovisión y que ha sido la ganadora de Operación Triunfo. Amaya acudirá compañera de su familia y pueden verlo en directo aquí en Navarra Televisión también a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales este viernes a las 6 de la tarde. Y antes de terminar vamos a conectar con el plato de la Muga donde está todo preparado para esta noche Amaya Madinabeitia. Adelante. Hola Inoa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en nuestro programa en la Muga vamos a, bueno, de alguna manera olvidar un poquito la actualidad política navarra y vamos a centrar nuestra mirada en el arte y sobre todo en la controversia y en el tsunami mediático que ha generado Marta Sánchez la vocalista española con su letra del himno de España. Abriremos el debate y la tertulia política con cantantes, abogados y periodistas y además como nos interesa la salud vamos a hablar de una campaña que pone en marcha Mutua Navarra y Adacen para saber cómo prevenir el ictus y cómo identificarlo en el ámbito laboral. A las 9 y media nos esperamos. Hasta luego Amaya. Ya están las librerías La Sonámbula una novela de espionaje vecinal de Miquel Molina. La Sonámbula arranca como una novela de misterio pero pronto se transforma en un viaje al fondo del cerebro de Marta protagonista y narradora de la historia. Se trata de una bailarina cuya carrera se trunca por una lesión. Este altercado hace que se suman una espiral de pensamientos que la dejan encerrada en casa. En la primera novela se trataba de un adolescente que tenía todas sus ilusiones intactas y vivía en Francia en Lyon en el siglo XIX y ahora la reencontramos esa voz un siglo y medio después con 42 años y otras circunstancias y otro punto de vista respecto a las ilusiones y a las expectativas que te ofrece la vida. Su controlado mundo se desvanece de forma fortuita cuando una vecina llama a su puerta en busca de ayuda y acaba descubriendo y acaba descubriendo que uno de los inquilinos del edificio tiene una muñeca con sus mismas facciones. Planteamos el tema del doble, el miedo a que alguien replique tu imagen y que esta imagen empiece a actuar por su cuenta de manera independiente y haciendo cosas que tú nunca harías. Una novela que lleva al lector a ver mundos que están ahí pero no siempre somos conscientes de que existe. Así terminamos hoy. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana. Lo fácil es controlar tus cuentas de un vistazo con Argitu. Una única experiencia más clara e intuitiva. Laboral Cucha. Hay otra forma.